Ya estamos en nuestro segmento de entreno, segmento patrocinado por Sport City, fans de tu salud. Te invitamos a que visites nuestras tiendas ubicadas en Centro Comercial Perry Roosevelt en el primer nivel. Y en Centro Comercial Gran Plaza, kilómetro 14.5, Carretera El Salvador. Sport City, fans de tu salud. Ya estamos en nuestro segmento de entreno, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta edición, Rodrigo Rosito de Cifit. Rodrigo, bienvenido a la Red Fit, un gusto estar compartiendo con vos y con Cifit el segmento de entreno de esta semana. Muchas gracias Jorge, la verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir un poquito del movimiento. Así es Rodrigo, muchas gracias ahí por la visita. Te contamos un poquito de qué quisiéramos platicar en el segmento de entreno de esta semana. Nuestro tema sería cómo armar un gym en casa con bajo presupuesto, Rodrigo. Sabemos que mucha gente actualmente ya empezaron con la reapertura de gimnasios y demás, pero mucha gente por precauciones aún desea continuar entrenando en casa. Entonces, pues básicamente esto platicaríamos, ¿te parece? Sí, sí, la verdad es que es algo súper importante. Es algo que vino para quedarse, así que es importante tratarlo. Ok, buenísimo. Empecemos primero con las recomendaciones para aquellas personas que desean entrenar en casa. Rodrigo, ¿qué recomendaciones les podríamos dar? Ok, yo creo que la primera recomendación y va en la parte individual es que uno pueda definir su objetivo, cuál es su identidad, por qué quieres entrenar, cuál es esa meta que tenés y a partir de eso buscar ya un entrenador, alguien que te pueda guiar. Si no tienes todo el conocimiento, eso va a ser fundamental porque al estar en casa no quiere decir que estemos solos, ¿verdad? Hay diferentes alternativas para podernos apegar a ese entrenamiento, para ver temas de técnica, para utilizar bien los implementos y también lo más importante es que nos apeguemos a hacer el ejercicio y se convierta en un hábito. ¿Qué puede pasar si estamos perdidos o no tenemos muy buena planificación? Puede ser algo que empecemos y no concluyamos la meta. Sí, eso es algo bien importante que mencionas, Rodrigo. El buscar una asesoría profesional a través de redes sociales, a través de alguna plataforma en línea. Hoy encontramos mil y una opción, pero sí es bien importante buscar esa asesoría profesional, ¿verdad? Porque por ahí, cuando empezamos a entrenar en casa, quizás eso es lo que no recibimos cuando íbamos a un gimnasio, ¿verdad? Esa corrección en cuanto a técnicas, ¿verdad? Que es bien importante. Sí, exacto. Yo creo que aquí entrando ya a la parte del entorno que creas, muy bien trasladar esa parte de un gimnasio a la casa se puede hacer con una guía. Y como bien decís, muchas opciones, comunidades incluso y entrenadores específicamente que te pueden apoyar. Sí, y por ahí hay gente que sube entrenos, pero no sube la explicación de cómo realizar el ejercicio, ¿verdad? Y también hay otras versiones del mismo ejercicio para personas avanzadas, intermedias y principiantes, ¿verdad? Entonces, quizás buscar ese tipo de fuente que sí te dé ese tipo de información, ¿verdad? Sí, exacto. Las regresiones, las progresiones, dónde respirar, también las pausas y todo. Y que lo importante es que la gente también vaya agarrando cierto conocimiento para poder ir adquiriendo más habilidades. Ok, buenísimo. Pasemos ya entonces a qué comprar. Platicamos un poquito fuera de cámaras, Rodrigo, de que cuando empezó todo esto de la pandemia, pues veíamos muchos videos de gente entrenando con galones de agua, con galones de leche. Y quizás para los primeros días pues estaba bien porque la gente no estaba dejando de hacer ejercicio, pero a largo plazo esto no es recomendable, ¿verdad? Porque no haces bien la técnica, porque no es un equipo adecuado para ejercitarte y en el peor de los casos hasta te puedes lastimar, ¿verdad? Sí, exacto. Era una medida de contingencia que obviamente las personas que promovemos la actividad física, o sea, era bueno, no nos quedemos parados, tenemos diferentes opciones. Fueron muy buenos recursos, pero también sabemos que pues ya estamos saliendo de esa parte del confinamiento y como decíamos al principio, el entrenamiento en casa vino para quedarse. Para muchas personas que iban a una academia o en un gimnasio, ahora entrenan en casa y también muchas personas que antes no se veían tan atraídas a entrenar, se dieron cuenta que lo podían hacer desde casa. Entonces ya pasamos esa etapa y es momento de analizar en dónde generar esa inversión. Obviamente cualquier tipo de implemento, los productos que ya venden para entrenar tienen un análisis, tienen un diseño anatómico, ergonómico para que se puedan ejecutar bien las técnicas. Entonces no es lo mismo agarrar un galón que tiene una forma para servir que venir y levantarlo y llevarlo a un movimiento, ¿verdad? Entonces eso va a ser súper importante para poder comenzar también. Sí, lo mencionábamos, ¿verdad? Que si utilizamos este tipo de equipos, por llamarlo de alguna manera, que no son para ejercitarte, en el peor de los casos te puedes lastimar, ¿verdad, Rodrigo? Entonces es por esto necesario que si uno ya está pensando en seguir entrenando a mediano o largo plazo, pues sí invertir un poquito y comprar equipo especializado para entrenar. Sí, y ahí donde decís hay algo importante y que la inversión es relativa. O sea, el tema es cómo montar un gimnasio en casa con bajo costo. Regresamos a la parte del objetivo. Si mi objetivo va de competencia y necesito más equipo, pues mi inversión va a ser alta, pero mis objetivos y mis estándares también lo son. Entonces yo quiero centrar un poquito en la parte de las personas que empezaron a entrenar en casa, utilizaban el peso corporal súper bien. O sea, prácticamente que puedes hacer todo con tu peso corporal, pero si ya quieres subir un poquito más en masa muscular para llegar a tus objetivos, hay cosas bien sencillas, por ejemplo los zules y los elásticos, a diferencia de un peso, que es lo que puede incrementar la inversión, la cuestión de peso siempre va a valer más porque el peso vale, pero ahí tratamos solo con una fuerza que es la gravedad, que es perpendicular al suelo. Entonces es un tipo de entrenamiento, pero cada vez para progresar necesitas más peso, necesitas más inversión. Una alternativa que son los zules es que lo puedes utilizar en cualquier sentido, entonces vas a utilizar diferentes rangos articulares, diferentes necesidades. Por ejemplo, también están estas bandas que están pues incluso muy de moda y por ejemplo, están este tipo de ules que tienen un mango, están este otro tipo que incluso lo puedes enganchar, lo puedes poner en las piernas. Y hay un tipo aquí, por ejemplo, esta pieza que de verdad, una súper baja inversión, te puede hacer que tu puerta del cuarto se convierta en una polea, en una máquina que en un gimnasio, imagínate, es súper funcional, lo puedes poner arriba, puedes jalar en sentido hacia abajo, puedes jalar para arriba. Entonces puedes ir de verdad buscando diferentes alternativas, pero siempre todo lo que compres y esa inversión tiene que estar alineada al plan de entreno, porque si no, también se ve que muchas personas se ponen entusiastas y compran, por ejemplo, cualquier tipo de equipo y que incluso no lo van a utilizar o que es muy complicado utilizarlo y prácticamente que están desaprovechando la inversión. Sí, correcto. Era otra de las cosas que hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad, Rodrigo? Que creíamos conveniente tomar en consideración primero tu plan de entreno y en base a tu plan de entreno ver qué equipo es el que necesitas para realizar dicho plan, ¿verdad? Como vos bien lo mencionas, uno ve que hay en línea porque hoy hay muchas ofertas y por ahí uno compra equipo que se va a quedar arrinconado en la casa y por nuestro plan de entreno quizás no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces quizás pensar en el equipo que voy a comprar que vaya acorde con nuestro plan de entreno. Esto de las ligas es muy interesante, muy funcionales también, ¿verdad? Porque tiene niveles de resistencia y eso te simula también pesos, ¿verdad? Ahora quizás yo estoy empezando, le puedo colocar una resistencia que no sea muy fuerte y conforme vaya avanzando la misma liga le puedo ir modificando yo para que me dé otro tipo de resistencias mucho más fuertes conforme vaya ganando fuerza. Sí, incluso es una forma muy segura porque antes de pasar a la siguiente liga todavía hay estrategias, por ejemplo, de cómo tensarla más. Entonces de verdad que puede ser muy eficiente siempre sabiendo cuál es tu entreno, cuál es tu objetivo, entonces cómo utilizar el equipo y la forma de utilizarlo también tiene que ir acompañada de una asesoría profesional. Buenísimo. Y hablando ahí un poquito acerca de las conclusiones, Rodrigo, mucha gente también dice, bueno, conforme yo vaya avanzando quizás necesite volver a invertir de aquí a un tiempo X porque quizás me quedo corto con el equipo que compré inicialmente. ¿Qué piensas vos de esto? Sí, mira, yo mis dos conclusiones son las siguientes. La primera es cuando vayamos a invertir, hacer una compra consciente, tal vez invertir un poco en una buena marca, en algo que esté garantizado, que no se va a romper, o sea, no se va a deshilachar en el primer uso. Y la segunda es cuando subamos de nivel realmente sopesar, si vale la pena seguir invirtiendo en el espacio, en crear ese entorno para fomentar el hábito del ejercicio o mejor ya migramos a una academia, a un centro de entrenamiento, un gimnasio. Eso va a ser bien importante para que lo que estemos invirtiendo de verdad lo usamos, pero todo tiene un tope, ¿verdad? Sí, como lo mencionábamos, de aquí a un tiempo nuestro nivel de fitness debería de mejorar, ¿verdad? Entonces quizás por ahí el equipo que compramos inicialmente nos va a quedar corto y como vos bien lo mencionabas, quizás desde el inicio pensar, bueno, esto va a funcionar hasta X tiempo y de ahí en adelante ya regreso al gimnasio o necesito hacer una inversión más. Rodrigo, un gusto el haber estado platicando estos temas con vos, ahí anunciarle y platicarle a la gente que vamos a estar haciendo este tipo de colaboraciones en conjunto con CFIT y que también vamos a estar subiendo nuestro segmento de entreno a nuestro canal de YouTube durante la semana. Y esa versión de nuestro segmento de entreno que van a tener disponible en nuestro canal de YouTube, adicional al segmento, pues vamos a estar incluyendo también rutinas de ustedes, Rodrigo. Sí, buenísimo. La verdad es que es esa colaboración que queremos hacer, que la gente no se quede solo con la información, sino que queremos que se mueva. Así es. Y por ahí también mencionarles de que también vamos a estar trabajando en conjunto con la app que tienen ustedes, ¿verdad? A través de la app que tiene CFIT, ellos van a estar compartiendo segmentos de nuestro programa, entrevistas, entrenos, segmentos de running, ¿verdad? Sí. En los cuales para la audiencia de la red Fit tenemos un código especial para acceder a parte del contenido de la app, ¿verdad? Sí, así que el contenido de la red es súper valioso para nosotros, para poder fomentar el movimiento. Entonces van a tener acceso a un código que va a ser específicamente la red que les va a abrir la aplicación. Y lo interesante es que en la aplicación van a tener planes de entreno, cómo entrenar en casa, incluso bastantes rutinas que van a poder seguir y pues unirse a la comunidad. Hay más de 600 personas utilizando la aplicación, entonces se pueden unir y ver también el contenido que se va creando. Este, aquí el objetivo es sumar, ¿verdad? Sumar y llevarle un contenido útil a la gente, ¿verdad? Sí, exacto. La verdad es que creo que es la visión de fomentar la práctica del ejercicio y generar esas oportunidades y siempre el conocimiento de mano de la acción nos va a asegurar de tener éxito en ese mensaje. Así es. Rodrigo, nuevamente muchas gracias por tu visita. Siempre es un gusto tenerlos dentro de nuestro programa. Muchas gracias, Jorge. Y de verdad estamos muy orgullosos de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de entreno patrocinado por Sport City. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea en www.sportcity.com.gt En donde encontrarás accesorios, ropa, calzado y más en una gran variedad de marcas para todos los deportes. Envíos a nivel nacional. Sport City. Fans de tu salud. ¿Qué tal C-Fit? Bienvenidos a otro entreno. Hoy vamos a trabajar un entreno bien chilero y va a ser por medio de repeticiones y vamos a hacer solo 10 ejercicios. Así que te explico la dinámica primero. Vamos a ir haciendo algunas repeticiones. La primera serie de todos estos ejercicios son 10 repeticiones. La segunda son 12. Hasta aquí debería llegar cualquier persona que es principiante. Avanzados. La siguiente serie son de 15 repeticiones y ya los pros, los que quieren sacarse más el jugo, ya pueden hacer la de 18 repeticiones. Pero son ejercicios súper simples. Te voy a ir enseñando las modalidades distintas para que lo puedas hacer, ya sea que sea tu primer día entrenando o que ya seas avanzado. Así que el primer ejercicio van a ser shoulder taps. Para esto vamos a ponernos en una posición de plancha alta, caerá recta y vamos a tocar aquí los hombros. Recuerda que la primera serie son 10 repeticiones. Para tener un poco de estabilidad puedes abrir un poco tus piernas y manteniendo la vista al frente vas a ir tocando los hombros. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a hacer una despechada que se llama pike push-up para trabajar hombro también. Vamos en una plancha alta pero con la cadera levantada. Y aquí lo que vamos a hacer con la cabeza en medio de los brazos, vamos a bajar, vean los codos y subo. Bajo con los codos hacia el frente, no hacia los lados. Bajo acá. Y así vamos a realizar las 10 repeticiones. Al terminar este, vamos a comenzar a trabajar bíceps. Y aquí puedes utilizar dos equipos principales. El primero son unas mancuernas. Yo te recomiendo agarrar un peso entre bajo o medio avanzado si pueden agarrar un peso alto. Y si no, puedes utilizar de estas ligas que también son muy funcionales para esto. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Ahora, el martillo, vamos a trabajar de esta forma, haciendo acá, hacia arriba, derecha, izquierda. Puedes hacerlos juntas también o puedes hacerlo individual. Lo más importante de esto es de que mantengas la postura. No se jala aquí atrás, sino que el codo es hacia el frente y regreso. Ese es el martillo con mancuernas. Ahora, vean lo mismo si tienen ligas, es súper fácil. Le ponen un pie, codos al frente y van a subir acá. Uno, uno. Depende del tipo de ligas que tengan. Puede que la tensión no sea tanta o sea mucha. Si es mucha, pueden hincarse en la liga y hacerlo desde ese punto. Ahora, si es poca, pueden poner los dos pies para cortar la distancia y trabajar acá el martillo concentrado. ¿Sí? Súper fácil. Ok, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar flys con el brazo derecho. Para esto, si tienen alguna mancuerna, les recomiendo que abran un poco las piernas y van a hacer el fly derecho de esta manera. Uno. Dos. Si tienen ligas, es básicamente lo mismo. La agarran a la mitad y van a trabajar acá. Uno. Dos. Lo más estricto que se pueda. De pronto es más complicado hacerlo con las mancuernas si tienen mucho peso, pero no se preocupen. Aquí el objetivo es que ustedes puedan ir poco a poco aprendiendo los ejercicios. Y si no tienen, pueden utilizar algunos galones de agua en casa o algo que sea de menor peso. Pero para comenzar a trabajar la técnica en estos ejercicios. Al terminar el fly con el brazo derecho, vamos a hacer un max hold de bíceps. De la misma manera, pueden utilizar ya sea las ligas acá o las mancuernas. ¿Y en qué consiste este? Vas a agarrar aire. Vas a poner el cronómetro y sin doblar la espalda, te vas a mantener aquí. Sosteniendo el bíceps. Lo más que puedas. No importa si son 10 segundos, si son 20, si es un minuto. No importa. El objetivo es de que mantengas esa tensión hasta que ya no puedas aguantarlo más. Y con cuidado las bajas. Aflojas un poco y seguimos con el siguiente movimiento. Ese es un reto más mental. Siguiente ejercicio. Regresamos a hacer el fly. Ya lo hicimos con el brazo derecho. Ahora lo vamos a hacer con el brazo izquierdo. No lo voy a repetir, lo acabo de hacer. Pero con la mancuerna o si no, con la liga. Y pasamos al siguiente ejercicio. Para el siguiente, vas a trabajar bíceps otra vez, pero va a ser un curl de reverso. Vas a agarrar acá las ligas. Codos al frente. Y vienes aquí. Sosteniendo. ¿Sí? Con mancuernas. Lo mismo. Mismo ejemplo. Codos al frente. Buena postura. Y subimos acá. Uno. Dos. Tres. Mucha atención con esto. A muchas personas les pasa que comienzan a utilizar la fuerza de los hombros para subir acá. Y no estamos trabajando un fly con los hombros. Es únicamente con el antebrazo. ¿Sí? Entonces hay que trabajar un movimiento estricto. Si te cuesta mucho, bájale peso. Hay que completar bien y agarrar buena técnica antes de comenzar a trabajar pesos pesados. Ese es el octavo ejercicio. El noveno. Vamos a trabajar trapecio. Para esto, vas a agarrar acá las mancuernas. Y vas a subir únicamente los hombros. De esta manera. Mi recomendación. Que hagas ejercicios lentos. ¿Ok? Entonces, se ve de la siguiente forma. Para esto sí pueden aguantar un poco más de peso. Bajan los hombros por completo. Subo. Y sostengo dos segundos. Bajo. Y subo otra vez. Sostengo dos segundos. Mucho cuidado con la postura. La espalda principalmente para evitar lesiones. Espalda recta de una buena postura. Y el último ejercicio. Va a ser un squat concentrado en bíceps. Entonces, agarramos solo una mancuerna. Vamos a posición de squat. Y seguimos trabajando bíceps. El codo va a ir al lado de la rodilla. Las rodillas no pasan la punta de los pies. Y vamos a trabajar acá. Concentrado. Diez repeticiones con un brazo. Luego cambio. Diez repeticiones con el otro. Muy bien. Este entreno está retador. Pero lo principal es de que te puedas concentrar en trabajar una buena técnica. Si te cuesta mucho, bájale peso. Y poco a poco vamos a ir mejorando esos niveles. Si quieres más entrenos así. Completos. Que tengan estiramiento. Que tengan otra serie final. Tanto de estiramiento como afloje. Entonces, descarga el app de ZeeFeed. Así que les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente entreno. ¿Qué tal ZeeFeed? Bienvenidos a otro entreno. El día de hoy les traigo un arm wrap de 20 minutos. Y mucha atención. Van a hacer solo 6 ejercicios. Y aquí les voy a explicar cómo va la cosa. Primero, vamos a hacer... El primer ejercicio es un man makers. A mucha gente le cuesta hacer este ejercicio. Pero te voy a explicar despacio la técnica para que lo puedas hacer bien. Recuerden que este tipo de entrenos no es un entreno de velocidad, sino que es un entreno de resistencia y tú puedes administrar tus descansos y tu tiempo. Para un man maker, vamos en esta posición a una despechada, subo, salto al frente, vas a cargar acá y subes. Regreso nuevamente y peso. Despechada, despechada, salto al frente, squat y subo. Y regreso nuevamente. Mi recomendación. Aquí son 10 repeticiones de man maker. Si eres principiante, puedes hacer 5 repeticiones. Lo importante es que desde antes puedas estructurar tu entreno para irlo adaptando a tus capacidades. Pero 10 man makers, le damos, puedes hacer 5 y 5, no hay problema si paras, tú administras tu tiempo de descanso. Siguiente ejercicio. Puedes usar un kettlebell o puedes usar una mancuerna y es para hacer swings. Vamos a hacer 30 swings. Agarramos la mancuerna en esta posición y empujamos con la cadera. American Swing es aquí arriba. Si? Swing normal es aquí al frente. Acá vamos a hacer el swing normal. Así que no lo subas tanto. Extiende la cadera y son 30 repeticiones. Luego vamos a pasar a hacer thrusters. Ese es el segundo movimiento del man maker. Pero aquí hay una variante. En el man maker, en cada ejercicio, te tocaba bajar y recoger las pesas del suelo. Aquí solo lo hacemos la primera vez y son 10 repeticiones. Squat y subo. Otra vez squat. Squat y subo. Squat y subo. Y así vamos a trabajar el thruster. Solo son 10 repeticiones. Luego pasamos a 30 repeticiones de hip curl. Vamos al suelo. Pones las manos acá y vas a hacer extensiones de cadera. Aquí arriba. Sostén dos segundos. Uno. Dos. Tres. También puedes colocarte una mancuerna aquí para trabajarlo con un poco más de peso. El siguiente son inchworms. Para este, nos vamos a parar atrás del mat. Vamos a caminar con las manos. Estiramos al frente. Y regreso. Si eres avanzado y quieres hacer una despechada al llegar al frente, puedes hacerlo también. Estiro y regreso. Son 30 repeticiones de ese. Perdón, son 15 de inchworm. Y por último, terminamos con 30 de sumo squat. El sumo squat, la diferencia es de que no es como un squat normal. Vas a abrir un poco más tus pies, un poco más de la altura de la cadera. Las puntas de los pies van ligeramente hacia afuera y vas a bajar acá. Puedes utilizar peso también. Agarras tu mancuerna y aquí realizas los movimientos. Así que son ejercicios muy fáciles. El que es más complejo es el man maker, pero si haces ese bien, el thruster es mucho más fácil. Así que prepárate porque vas a tener un time cap de 20 minutos para hacer todo este entreno. Te deseo de lo mejor y nos vemos en el siguiente entreno.